En el día de hoy, en el recorrido de los distintos pasos ilegales que hay en Salvador Maza, un día sábado como hoy lo que venimos es a darle tranquilidad a la gente, a los salteños y también al pueblo argentino, de que tenemos la posibilidad de reforzar a través de que venimos pidiéndole al Gobierno Nacional y gracias a la Ministra de Seguridad nos ha dado esta posibilidad de aumentar el personal para el custodio de nuestras queridas fronteras, para la seguridad de nuestros queridos salteños. Hay mayor cantidad de gendarmes, mayor cantidad de policías que están trabajando de manera mancomunada para brindarles la seguridad que todos los salteños nos merecemos. Así que hemos recorrido distintos pasos con el Intendente, con el Jefe de Gendarmería, con el Ministro de Seguridad, con la Jefa de Policía. Les agradezco a los gendarmes y a los policías el gran trabajo que están haciendo y les pido al pueblo de Salvador Massa que se siga cuidando, que se cuiden más que nunca, que usen barbijos, que se laven las manos constantemente, que mantengan el distanciamiento social y que de esa forma vamos a poder seguir estando como estamos hoy, que somos una de las provincias que gracias a Dios mejor estamos. Hemos recorrido el hospital, viendo las necesidades que tienen en el hospital también, para poder ir mejorando de a poco este sistema de salud que todo el mundo sabe, lo he recibido en terapia intensiva y absolutamente colapsado, pero gracias a Dios y al gran esfuerzo que estamos haciendo los salteños, estamos poniendo en condiciones la salud que es lo más importante en este momento. Para nosotros la prioridad es la vida de los salteños y la salud de los salteños y vamos a trabajar conjuntamente en eso.